Hola, muy buenas a todos. Soy Fernando de La Bicicleta y hoy venimos a explicaros qué posibilidad puede haber de solucionar vuestro problema de chirrido en los frenos de disco. Más o menos todo el mundo ha tenido en algún momento un chirrido en el freno de disco, que bien puede ser normalmente del freno trasero o del freno delantero. La mayoría de las veces, hay que decirlo, es del freno trasero. Bien, ¿por qué se puede dar esto? El menos frecuente de los casos sería debido a que la vibración que se provoca por la forma del disco, el disco sabéis que normalmente no suele ser redondo, pero la tendencia es que sí, pero normalmente el disco suele tener este tipo de ondulaciones y estos orificios, y eso provoca una vibración con respecto con la interacción con la zapata de freno. Entonces, esto ocurre que esa vibración digamos que se reverbera y a lo largo del tirante genera una vibración. Esto se puede anular mediante una pieza que se vende y digamos que sostiene todas esas vibraciones. Esto sobre todo ocurría en las bicicletas que tenían la pinza colocada en la parte superior del cuadro, no es ahora que lo traen en la parte interna que además aumenta la frenada y anula esa posibilidad. La segunda posibilidad del chirrillo de disco viene dada porque el propio disco con respecto de la pinza no está completamente alineado, es decir, que tendréis que recolocar la pinza o ver si la zapata, darle un tiempo de uso hasta que las zapatas se alineen con el disco. Y bueno, por último, el más frecuente de todos sería el problema derivado de la contaminación de los frenos de disco. El disco sabéis que la zapata debe estar completamente limpia, el disco también, y no puede entrar en contacto con ningún tipo de producto líquido de ningún tipo. Pero es muy frecuente que algún usuario aplique una limpieza con pistola de presión, que no es nada recomendable para la bicicleta, pero se hace, y esa limpieza conlleva que arrastre el líquido o aceite que esté en la cadena y el cassette hacia el disco. En el momento en que entra en contacto con el disco con la zapata, ésta se contamina y comienza ese problema molesto y además que elimina la frenada del chirrillo, ¿vale? Solución para ello es lijar el disco con un papel de lija, una vez limpio, perdón, primero lo limpiais con jabón, detergente y agua. Luego, a continuación, tendréis que lijar el disco, y si el disco estuviera muy estropeado, ya directamente lo mejor sería cambiarlo por nuevo. El siguiente paso sería sustituir la zapata, porque esa zapata está completamente contaminada y no va a ser útil. Así que tenéis que dejaros el truco de meter en limón, meter en vinagre, porque no va a acabar de funcionar. Zapata nueva es la solución definitiva. Y, obviamente, dejar de hacer esa limpieza con pistola porque ya sabéis lo que ha ocurrido. Esta solución va a ser para los siguientes casos también. Cuando alguien aplica aceite a la cadena con un spray, o lo aplica sobre el cassette, salpicará el disco y ese aceite nuevamente va a hacer el mismo efecto. Y en algunas ocasiones hemos observado que alguien, con buena voluntad, aplica aceite en los rodamientos de los bujes de forma externa, aceite, no brasa, y ese aceite, digamos que cae por gravedad hasta el disco y una vez contaminado estamos en el problema que estábamos comentando. Así que, ya sabéis, nada, el disco ni tocarlo, limpieza, agua y jabón, si se contamina, limpiarlo con jabón y lijarlo, cambiar zapata y nada más. En la rueda delantera, el problema es exactamente igual, ¿vale? Lo que pasa es que en la cadena, por lo tanto, se anula un montón de posibilidades de que se contamine por ahí. Por eso se dan menos ocasiones. Y esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado. Si de verdad os ha gustado, le dais al like, suscribiros al canal. Y ya sabéis que tenemos la nueva sección de la web, que es la bicicleta.net barra escuela, para aquellos que os guste todos estos truquitos de la bici. Y aquí abajo os vamos a poner todos los detalles de lo que hemos comentado, los accesorios y soluciones. ¿Vale? Todos los complementos y demás. Así que nada más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.